Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2146. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, producimiento personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 21 de abril de 2022 y voy a hablarte del Egg Roller, pero antes, ¿te suena la domótica? ¿Sabes que automatizando tu casa puedes ahorrar tiempo o dinero? ¿Te gustaría cacharrear con todos esos dispositivos domóticos perdiendo el menor tiempo posible? Bien, entonces puede que esto te interese. Se trata de un minicurso gratuito de domótica que ofrece Luis del Valle de Programar Facil.com donde te enseñará cinco conceptos simples que si los aplicas desde hoy mismo conseguirás tener un sistema domótico independiente de internet y de servidores ajenos, económico y privado. Para acceder solo tienes que hacer dos cosas, entrar en programarfacil.com barra Emilcar y poner tu email. Del resto se encarga Luis. Bueno, si lleváis algún tiempo escuchando, escuchando a Milcar Daily en concreto, quizás recordéis que de vez en cuando me gusta dejarme engañar por las ofertas maravillosas que aparecen de publicidad en Instagram. Son unos productos estupendos, muchos de ellos relacionados con el hogar y la cocina y a los cuales no puedo resistirme. Son productos que aparentemente no tienen ningún fallo, es decir, la propuesta que hacen es técnicamente perfecta y vienen a solucionar ese problema endémico que tengo en mi vida y no imagino cómo aquello no va a salir bien, aunque hay algo dentro de mí que me dice que efectivamente no va a salir bien. Bien, pues por más que miro vídeos y que compruebo, veo que todo va a ser perfecto, le doy a comprar, viene el producto y conforme entra, y ni siquiera lo saco de la caja, conforme entra y lo saco de la bolsa o del paquete, antes de tenerlo en mi mano, ya veo dónde va a estar el problema y por qué ese aparato no va a funcionar correctamente. Esto me viene pasando continuamente, pero eso no hace que yo deje de comprar los productos. Y el último y más maravilloso es el Egg Roller, ¿no? Egg de huevo y roller de rollo, que es un dispositivo que te permite hacer una tortilla francesa alrededor de un palo. Esto es una necesidad muy primaria que hasta ahora mismo no sabíais que tenías. Bueno, pues este Egg Roller, como digo, es una especie de pebetero, es un cilindro, un cilindrin, un cilindrin, que tiene un agujero en medio con una superficie antiadherente. Este chisme tú lo enchufas a la energía eléctrica y bueno, pues ahí se produce la inducción dentro de ese tubo metálico y ahí dentro tú de ese tubo metálico echas movidas, ¿vale? Fundamentalmente echas. A ver, esto funciona de la siguiente manera. Tú lo enchufas, le echas un poco de aceite, ¿vale? El mismo aceite que le echarías a una sartén si fueras a hacer una tortilla francesa. Entonces con uno de los chismes que te dan, lo metes para arriba y lo sacas para restregar bien el aceite por todas las paredes interiores del tubo central, ¿no? Y una vez que has hecho eso, es cuando ya empiezas a echar cosas. Tienes que echar como mínimo un huevo. Y esto es confuso porque en la inmensa mayoría de las fotos promocionales, etcétera, se ve que la gente abre el huevo encima del egg roller y lo echa entero. Bátelo. Bátelo porque si no luego lo que vayas a sacar ahí no va a ser uniforme. Se va a ver claramente la zona donde está la clara y la zona donde está la yema. Pero bueno, ¿quién soy yo? El caso es que, y te animan a que le eches más cosas, ¿no? Y lo que te dice es que tú echas el huevo, pones el palo, te dan una serie de palitos de bambú. Tú el palo lo pones ahí en el centro, que obviamente, como todavía está el huevo líquido, el palo se queda balanceado hacia un lado, pero poco a poco el huevo va cogiendo consistencia y se va convirtiendo en una tortilla. Se va solidificando alrededor del palo. Se supone que el palo se centra y lo más espectacular de todo es que tú no tienes que hacer nada porque el chisme este va saliendo hacia afuera, ¿no? ¿Vale? Es decir, poco a poco va haciendo pop, se va levantando y ¡pum! De pronto sale hacia afuera todo convertido en una maravillosa tortilla envuelta, una tortilla que envuelve un palo. Bueno, lo primero, lo más distópico, la verdad es que no sabía decir que es lo más distópico de todo esto, pero el proceso de compra fue muy interesante porque caí enamorado de la moda juvenil, como dice la canción, le di al enlace, una página web, venga, pongo usted aquí su nombre ahora mismo, su teléfono, partido de la agencia, de transporte, la dirección, no sé cuánto. Venga, todos los datos que me piden, le doy. Solo en estos momentos y solo durante los próximos 5 minutos puede comprar un segundo, una segunda unidad con un porcentaje de descuento inusitado. Bueno, rechacé la oferta porque, claro, pues sí, tengo grandes esperanzas puestas en el legroller, pero tampoco sabía yo esto cómo iba a salir. Le digo que no. Le doy a continuar y me dice, enhorabuena por su compra. Digo, ¿cómo? ¿Cómo que enhorabuena por mi compra? ¿Y la tarjeta de crédito? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, no me creo nada de esto que ha pasado. Vuelvo a pinchar en el enlace. Esta vez lo abro directamente en Safari, no en el navegador integrado de la aplicación de Instagram. Y cuando estoy procediendo con todo, me dice, no, no, usted ha hecho una compra recientemente. No puede hacer otra compra. Sí, no sea usted tan impetuoso. Y dije yo, bueno, pues si no quiere mi dinero, pues ya está. Al cabo del día, me llaman por teléfono, insistentemente. Un número de teléfono convencional, no un número raro. Y bueno, pues la segunda o la tercera ya lo que lo puedo coger porque estaba en el trabajo. Digo, sí, dígame. No, le llamo por su compra del Egg Roller. Digo, ah, pues sí, gracias por llamar porque, mire, ha habido un problema y en ningún momento me ha pedido la tarjeta de crédito. Dice, no, 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 es que esto va contra remolso. Digo, ¿cómo que va contra remolso? Pero qué fantasía es esta, contra remolso. Sí, sí, le llamo para confirmar que lo quiere usted. Sí, sí, claro que lo quiero, hombre. Ahora, de hecho, lo quiero más de lo que lo quería antes. Bueno, no sé si sabe que hay una oferta espectacular que un segundo Egg Roller se lo podemos ofrecer por un precio mucho más barato. Digo, bueno, no, de momento voy a quedarme con el primero. Claro, yo no me imagino estar en casa con dos Egg Roller que de pronto está saliendo de ahí lentamente dos tortillas enrolladas en dos palos. No sé si voy a dar abasto, ¿no? Bueno, el caso es que me llegó ayer, me llegó ayer contra remolso, evidentemente, 23 euros, si lo queréis saber, con gran escándalo por parte del tipo de la agencia que estaba hasta los pelos de las cosas contra el remolso porque la gente no se las espera, nadie tiene dinero, él no tiene tarjetero, encima tiene que llegar al cambio. Bueno, yo lo tenía todo preparado, el hombre me lo ha agradecido incluso. Y bueno, pues no pensaba, pero sí, ayer mismo por la tarde-noche, pues lo estrené. No con los niños, ¿no? Porque con los niños no se puede hacer este tipo de experimentos porque te puede salir muy bien o te puede salir fatal. Así que yo a ellos les hice sus sándwiches, se pusieron a ver grudos, gran éxito de crítica y público, y yo ya me quedé solo en la cocina mientras veía los Asuna Real Madrid y me dispuse a hacer mi primera tortilla alrededor de un palo. Yo batí el huevo, porque no soy un salvaje, ¿vale? Batí el huevo y aunque aquí te animan a mezclar cosas, no hay grandes indicaciones al respecto. Y un par de vídeos que vi en YouTube lo único que hacen es meter una salchicha y no tenía ninguna mano. Con lo cual, pues lo que hice fue trocear un poquito de lomo, también un poquito de queso y también un poquito de tomate natural. Batí el huevo, eché todo eso junto con el huevo o por el roller, por supuesto, un poquito de aceite, dos minutos calentándose, con el chimichurri ese para arriba y para abajo, con el palito para que se restrigue todo. Y bueno, allá que lo he hecho. Pongo el palo y claro, como lo había echado tantas cosas, tantos tropezones, pues el palo más o menos se quedaba ahí parado. El caso es que la cosa empieza a subir para arriba y de pronto, bueno, dice entre 10-12 minutos. Mi sensación es que fue muchísimo menos, ¿vale? De hecho, hay un momento en el que veo que ya ha empezado a salir hacia afuera y claro, ha habido un problema y es que el palo no se ha quedado tan centrado como uno esperaba dentro del rollo este de tortilla. Y decididamente la tortilla se está haciendo más por los bordes que por el centro. Con lo cual sale hacia afuera, es que esto es un poco, sale hacia afuera así, entonces se tumba un poco hacia el lado la tortilla por el peso del interior que está como churretoso y se queda así con un aspecto de derrota, ¿no? Como un aspecto de mirando hacia la derecha y goteando un poco. Es un aspecto lastimero. Dije, bueno, a esto todavía le queda, salgo fuera, los niños queréis un yogur, queréis un plátano y cuando vuelvo resulta que ha seguido saliendo hacia afuera porque ese fue el error, no darme cuenta de que cuando esto empieza a salir te tienes que quedar al lado porque sale impetuosamente y puede ocurrir cualquier cosa. Entonces la parte superior, vencida por el peso, se cayó hacia abajo, chorreó un poco de tortilla líquida y por el peso de la parte que estaba más arriba hizo que se saliera completamente el palo. Entonces se quedó un trozo de tortilla en forma circular dentro del X-Roller, otro trozo de tortilla rodeando el palo fuera, así caído, con una sensación de derrota, ¿vale? Es que quiero que os lo imaginéis como algo que sube, ¿vale? Y de pronto se cae hacia la derecha y gotea un poco. Es un sentimiento de derrota masculina muy difícil de transmitir, solo con audio, pero bueno, aquellos, ¿entendéis? El caso es que cuando veo que se me ha quedado un trozo de tortilla dentro del X-Roller, digo, bueno, pues a ver cómo lo saco de aquí, ¿no? Entonces rápidamente saqué el palo de bambú del trozo que había salido fuera y cuando fui a pinchar el trozo que había quedado adentro, ¡flup! Se cayó para abajo. Dije, bueno, vamos a asumir que esto está hecho ya, ¿vale? Entonces lo desenchufé y cogí el cilindrín, que se puede coger con la mano porque no está calentrín nada, lo aboqué así un poco a la derecha y ¡pum! Cayó hacia la derecha el trocito de tortilla que quedaba. El aspecto de todo esto era funesto. Tengo una foto que voy a poner ahí en el grupo de Telegram, en t.me barra mil cardes, y también en el Discord, donde se ve ese momento de rota, ¿no? De la tortilla saliendo y virando un poco hacia la derecha. Y luego estaba bueno. Claro, no va a estar malo. Quiero decir, no deja de ser una tortilla francesa con lomo, tomate fresco y queso, ¿no? Pero claro, me pregunto qué ha podido ir mal. ¿Qué diréis vosotros? Lo que ha podido ir mal es que lo has comprado. Bueno, no, 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 vamos a no precipitarnos. ¿Qué es lo que ha podido ir mal? Porque en las instrucciones me dice uno o dos huevos. Entonces yo no sé si este momento, este momento flácido, ¿vale? Se debe a que esto es lo que hay, ¿no? O que si a lo mejor le echo dos huevos consigo que solidifique antes y que solidifique mejor. Porque yo he visto algunos vídeos en internet y efectivamente el chisme se le es para arriba como muy compacto, ¿no? Evidentemente. Entonces insisto, no sé si poner un solo huevo es peor o es mejor. Entonces pues tengo que hacer evidentemente varias pruebas. Una de las, digamos, la mejor sensación que me ha llevado es que no tarda 10-12 minutos. Es decir, si yo consolido esta alternativa culinaria y en un momento dado le digo a los niños, ¿queréis tortilla en un palo? Y me dicen, ¡sí! Yo necesito hacer tres tortillas en un palo lo antes posible, ¿vale? Porque si no puede cundir el desánimo en mi parroquia. Con lo cual, claro, como he rechazado el segundo egg roller a un precio barato y solo tengo uno, lo que necesito es poder generar tortillas en un palo a gran velocidad. Entonces el hecho de que eso, de que yo creo que en seis minutos, creo que menos, la cosa ha florecido y nunca mejor dicho, pues eso me anima bastante. He buscado vídeos en internet, no he encontrado muchos, insisto, no sé si esto es bueno o malo. La caja viene en español, esto es una maravilla. Viene con indicaciones en español y dice, con este dispositivo de cocina completamente automático puedes mezclar y combinar todos tus ingredientes favoritos, como pueden ser huevos, frutas, carne, verdura y cualquier otro alimento de tu preferencia, claro. A él que más le da. Y esta movida está, viene de Barcelona. Dice, importado por Hammer, Hammer Martillo, Hammer Shops, Sociedad Limitada, que esto está en, no voy a una mierda, espérame un momento, en San Fritos de Bagués. No sé si lo he pronunciado bien. Está en Barcelona, esta movida. La empresa que lo importa. Y se prepara delicioso a tortillas en seis pasos. Estupendo. Y bueno, pues ya os digo, pruebas que me quedan por hacer con el Egg Roller, maravilloso Egg Roller. Probar con dos huevos para ver si eso le da más consistencia y evitamos ese momento derrota, ¿vale? Y luego probar la típica receta que todo el mundo parece que está haciendo, que es con una salchicha. Claro, esto tiene mucho sentido, porque tú coges la salchicha a Frankfurt, le clavas el palo y la metes dentro y echas el huevo que se queda alrededor. Con lo cual, el tema de que el palo navegue y no quede justo en el centro y que eso dificulte luego la extracción de la movida esta, pues eso ya lo eliminas. Bien, bien. He de decir que hacía tiempo que no tenía con un dispositivo de estos un primer encuentro, aunque no os lo parezca tan satisfactorio, porque todos los demás primeros encuentros han sido muchísimo más catastróficos, aunque evidentemente no todos os los he contado aquí. Me gustaría poneros un enlace para que os unáis a mí en esta movida. En la caja viene rotulada como Only Trends. Y claro, yo he buscado directamente Only Trends y he encontrado una web .eu, pero cuando le digo que sí, que me da igual que no tenga certificado y tal, y quiero entrar, me dice que Forbidden, no sé qué movida de Cloudflare. No sé si es un error provisional o es que se ha caído o es que se han fugado o qué es lo que ha pasado, pero si busco en el navegador veo que hay un montón de productos de la tienda Only Trends.eu, con lo cual solo puedo asumir que están teniendo algún problema en este momento, mientras yo grabo este podcast, pero os animo a entrar a esta web maravillosa Only Trends.eu, aunque veo que también tienen en otros idiomas. Only Trends.in, también hay aquí. Lo que pasa es que aquí parece que tienen solo camisetas. Bueno, no sé, es muy confuso todo esto. Vamos, yo os voy a seguir informando de cómo me ha ido esta historia y si vemos que la web Only Trends.eu no viene a la luz para intentar, para proveeros de formas de hacer tortilla en un palo, pues ya buscaremos enlaces en mis emails o lo que sea, intentaremos salir adelante entre todos. Nada más, espero vuestros comentarios y chanzas en Twitter, arroba Emilcar, y no olvidéis entrar a algo serio, como es programarfacil.com barra Emilcar, para aprender los cinco conceptos que te van a llevar a tener un sistema domótico independiente, económico y privado. Que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta el lunes, o hasta mañana, en Weekly.